¡Bravo! ¡Lígolo! ¡Bravo! Muchísimas gracias, Vladimir, me parece. Y ahora estoy con mi gran hermano, Aldo Duque, parece. Para quien pide un gran aplauso, por favor. Mitigante, el mejor abogado del país. ¡Sobreviviente! Hoy justamente les vamos a hablar a ustedes de por qué la farándula es importante para reactivar el sistema económico y cómo mejora su bolsillo. Para eso vamos a traer a nuestra modelo neoliberal. A nuestro robot alienado del establishment, la modelo BJ69, Romina Latarama. ¡Por favor! Me gusta estar con uno de los abogados más importantes del país. Por favor. Por favor, póngase en su lugar. Vamos a hablarles justamente, reiteramos, de por qué la farándula es importante para la economía del país. Pese a que ustedes digan que nosotros somos cerdos capitalistas, esa injusticia que ustedes demandan, la vamos a demostrar ahora en la voz de mi hermano, Aldo Duque, parece que eso no es cierto. Acerquémonos un poquito para acá, por favor. Sí, por favor. Vengámonos acá, porque esto, para mostrar lo de la inflación, todo lo que usted quiera decir. Sí, porque, 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 mi querido hermano, no es cosa distraerse, y cosechemos una cosa importante, en verdad. Exactamente. Exactamente. Así que, bueno, la verdad es que, ¿qué pasa con la economía? Usted, mi estimado señor, mi estimada dama, todo el día en la calle, aburrido, cansado, llega extenuado, golpeado por los avatares de la vida, en este verano que nos azota con esta carícula espantosa, y llega agobiado. ¿Y qué siente? Prende la televisión y que ve. Baja la infección. Que baja los sueldos. Que baja todo. Y se encuentra con ella, y todo sube, sube, sube. ¡Tengo detenido! Todo sube. Exactamente, todo sube. Los tres estamos parados en este momento. Todo sube, sale altamente. Todo en alza. ¿Y qué es lo importante de rescatar? Justamente en eso es lo que traducen las palabras de mi hermano, Haldon Duque. Parece que lo importante para usted, que está extenuado, que llegó absolutamente agobiado, que nos culpa a nosotros, los grandes empresarios, de explotarlo, que a usted lo invitamos a soñar. ¿Usted cree que realmente está tocando esa realidad virtual? Y soñar, soñar es gratis. Por eso es importante para tu bolsillo. ¿O no, Haldon Duque? Pero cuidado, amigo mío, que no todo es gratis. La frontera es gratis, pero todo lo demás se paga. Y como se paga, cuidado, ¿no? Mire, que soñar con esto es gratis. Pero solamente, amigo mío, por favor sueñe. Mire que si lo otro, cuidado que lo otro le puede salir muy caro. ¡Oh! 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 Le puede salir caro, pero le puede salir más barato que un matrimonio. También el sistema provea absolutamente los platos de un montón. Pero, amigo mío, cuidado que le salga caro, porque por ahí hay un juicio, y alguien me lo embarca, me lo hipoteca, me lo remate, y ahí quedamos en la calle. La idea es que no se nos ocurra, hermano mío, y soñemos gratis. Eso es lo más lindo. Exactamente, exactamente, y podemos ganar muchísima plata con la farándula, porque el que piensa, pierde. El que piensa, pierde, y nosotros qué queremos hacer, queremos ganar. Como Andrónico Luxis, que en este momento recibió 10 palos, no sabe dónde, no tiró a dónde, a la chimenea, porque está en Aspen, pasando frío, y no está con esta belleza que usted también tiene en su casa, y esto demuestra justamente que la farándula sirve para reactivar el sistema económico neoliberalista que nosotros impulsamos, y si lo decimos, a los hermanos París, esos cobardes, y ustedes que están viendo ahora el festival del Guasó del Mue, ¡Ve, ve, 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 no botonizados, idiotas! ¡Los estamos lavando el cerebro! Todos los que aprendieron en el colegio se les van a mierda con esto, y a los abogados con esta rubia y con el mejor abogado del país, mi amigo, ¡Ando Duque Párezque! ¡Se pasó! 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 Pero por favor, ya que hablamos del Mue, amigo mío, una cosa precisa, aquí estamos porque hemos llegado, y porque hemos llegado que estamos, se nos lo cuento en nuestra facha, como llegamos nos vamos, pues. ¡Sí! ¡Tremendo! Una cosa campechana de Aldo también, por supuesto, se está presente. Increíble. ¡Vamos a conversar a la modelo también, por favor! No sé dónde hay que ir, Faisal, ¿eh? Cuéntame. Perfecto, volvemos a conversar, le damos un aplauso a Aldo Duque, que nos acompaña hoy, que se sienta a conversar en el panel de Circo Romano.